¿Cómo agregar lugares o escribir comentarios? Si en el menú ves el ícono de la persona sin un punto verde, quiere decir que no has ingresado un usuario. Eso presentará problemas cuando quieras comentar o cuando quieres agregar lugares con el ícono Más, en la parte superior derecha. Si presionamos el ícono Más, nos va a pedir registrarnos. Presiona Registro en OSM. En OpenStreetMap presiona Regístrese ahora. Registra tus datos, verifica que tu nombre no esté en uso y presiona en Registrarse. Selecciona Resto del Mundo. Acepta las condiciones y da clic en Aceptar. Se hará un envío de confirmación al correo con el que te registraste. Desde el correo electrónico confirma la solicitud presionando el enlace. Se abrirá OpenStreetMap automáticamente. Dale Iniciar Sesión. Aparecerá un mensaje de Bienvenida. Presionar Ir al Inicio de Sesión de OSM. Otorgar Acceso. Verás que el ícono de la persona tiene un punto verde. Vamos a Mapa. Presionamos el ícono Más en la parte superior derecha para agregar el lugar. Tenemos la ficha técnica del lugar. Llena el nombre. Presiona el botón de Categoría. Selecciona la categoría correspondiente. Cuando seleccionas la ubicación por defecto se ubica en Alemania. Presiona la flecha en la parte inferior derecha para ubicarte. Aparecerá tu ubicación. Asumimos que estás en el lugar a calificar. Selecciona los parámetros de accesibilidad del lugar que ya has aprendido antes. Selecciona la accesibilidad del baño que ya has aprendido antes. Puedes agregar un comentario y dar Guardar. Presiona solo una vez para no duplicar el lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!